Hola, este es un video para obviar porque estamos aburridos, es algo estúpido porque son las 3 y 16 de la mañana y aún no tenemos sueño. Así que decidimos hacer un video, un video diario, se dice así, y bueno, este video es muy aburrido de hecho, así que si no quieren verlo, vayas. Este es mi hermano Sebas, supongo que ya lo conocen, es el Palacio Monta, muy bien, y además es como la niña del exorcista porque tiene cabello bien caro. ¡Caien, nada más pues!